Segunda parte, 23 de octubre de 2024 Desde la ciudad de Neuquén, corazón de vaca muerta Vamos a adelantarnos a la última unidad Así aprovechamos este tiempo que nos queda ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver sistema interamericano Imagino que ya tendrán una base de derecho constitucional Imagino bien Mientras Luna recupera energías después de la exposición Bien, ¿qué es importante? Varias cosas Una, el sistema interamericano no nace en 1994 Sino que es previo Pero nosotros le damos un estatus diferente A partir de la última reforma constitucional Con lo cual, esa virtualidad Pasa a ser mucho más relevante Con la incorporación del artículo 75, inciso 22 ¿Hasta ese momento qué ocurría? Ocurría que los tratados internacionales que firma la nación Tenían un estatus superior a todo el ordenamiento provincial Pero no estaba claro qué pasaba con las leyes ¿Qué vienen antes? ¿Leyes de Congreso o tratados internacionales? Algunos tomaban literal como un orden de prelación El artículo 31 Que dice Esta constitución Las leyes de Congreso y los tratados Entonces si yo tomo eso como una jerarquía Bueno, primero vienen las leyes y después los tratados Después tuvimos un fallo de la corte Muy, 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 muy conocido Ex-Megián con Sofovich Que fue la primera vez donde se pone Entre otras cosas, se pone a los tratados por encima Pero era un fallo Todo eso se va a resolver en la reforma constitucional Donde deja establecida esa prelación Con la preeminencia de los tratados por sobre las leyes Pero ese era un costado de la cuestión Y lo va a decir así Los tratados están por encima de las leyes Pero después Resuelta esa Duda Lo que Aparece como novedoso Es que vamos a discriminar Entre tipos de tratados Ya no me es suficiente Decir tratados internacionales Tengo que ver cuáles Hasta ese momento La constitución no discriminaba Lo único que Hacía mención Diferente a los tratados O acuerdos O pactos internacionales Son los acuerdos con la Santa Sede ¿De qué estamos hablando? ¿Nale sabe qué es la Santa Sede? El Vaticano El pacto de San José El Vaticano Como dice Agustín El Vaticano ¿Y qué es el Vaticano? Un país Un país Bien, Romy Un país El Vaticano Es muchas cosas Pero A nivel institucional Es un país Es una nación ¿Ustedes sabían Que el Papa Es presidente De una nación? No elegida Por el pueblo De esa nación Sino por los cardenales Tiene un régimen Muy particular ¿No? Fumata blanca A Bemus Papam ¿Cómo es que le dijo Jorge ¿Cómo se llama? Jorge ¿Cómo es el segundo nombre? Bergoglion Sí Se lo dijo en latín No, pero el segundo nombre Pila No me sale ahora Lo cierto Hacía una distinción Con la Santa Sede No sé Es una deferencia Pero no cambia nada Porque no deja de ser Otra nación Otro país Después hay acuerdos Con organismos Internacionales No son País País Sino Uno adhiere A un tratado Que Emana De un De un organismo Internacional La ONU Es el más Omnicomprensivo Después hay otros Que dependen De la ONU Y otros organismos Tribunales Internacionales Etcétera Bien Después tenemos El ámbito Global Llamémosle O si quieren Occidental Porque no No es Universal Y después tenemos El ámbito Hemisférico Cuando yo digo Hemisférico Voy de Canadá Hasta Argentina Y a eso Le llamamos Interamericano Vieron que Para Estados Unidos Existe una sola América Y son ellos solos Pero Después existe Norteamérica Le suma Canadá Y México Centroamérica Y nosotamos En Sudamérica Bueno Cuando juntamos Todo eso Estamos En el orden Interamericano ¿Qué hacemos Cuando hablamos De interamericano? Dejamos fuera Europa Ese es el efecto Inmediato Bien Este sistema Interamericano Va a estar Compuesto Por una serie De Pactos Acuerdos Instrumentos Internacionales Siendo el más Importante Que todos ustedes Conocen Que es El Pacto de San José De Costa Rica Que es La Convención Interamericana De Derechos Humanos Y pongo el foco Ahí en el De Derechos Humanos Porque vamos a tener Una materia Específica Hay Diferentes Clases De tratados Sobre diferentes Materias Y Cuando Nos refiramos A los derechos Humanos Va a adquirir Un Estatús Especial En nuestra Constitución Solamente Esos Entonces La pregunta Que se impone Es Y por fuera De los Derechos Humanos De los Tratados Derechos Humanos ¿Qué otros Tratados Hay? ¿Qué queda? ¿Qué conocen? Hay tratados Económicos Económicos Y sociales Sociales Y culturales Bien Y los que tienen Que ver con el Interés superior Del niño Pero eso No sé Si son Internacionales O Interamericanos Me parece Que hay de los Dos Sí Pero Esto último Que dicen Entra en el En el marco De los Derechos Humanos Lo que queda Por fuera Es lo que es Netamente Económico O Lo que se usa Mucho Entre países Que es la Integración Tratados Tratados De integración Económico Financiero Tributario Adubanero ¿Sí? De tránsito De bienes Y personas ¿Cuál es el Que tenemos Nosotros ¿Cómo se llama? El más importante Nuestro Mercosur El Mercosur Efectivamente Con nuestros Tres Vecinos Uruguay Paraguay Y Brasil Tenemos Un tratado De integración Bueno Ese tratado Ahora se está Negociando Uno entre Mercosur Ahora no Hace unos años Mercosur Unión Europea La Unión Europea Es como El gran modelo De integración Entre países Bueno Pero esos Quedan aparte ¿Sí? Aparte quiere decir Que no están Dentro de la esfera De lo que llamamos Tratados de Derechos Humanos ¿Y esto por qué Lo especifico? Porque el 75 Inciso 22 Me va a hablar De los Tratados De Derechos Humanos Y el 75 Inciso 24 Me va a hablar De otros Tratados Entonces ¿Cómo me va a quedar La jerarquía? Me va a quedar Constitución Más Tratado De Derechos Humanos ¿Sí? Un Corazoncito Están juntitos Ahí Por debajo Los otros Tratados Y por debajo Las leyes Esa va a ser La jerarquía Dicho esto Así Puede parecer Simple Pero Cuando me voy Al escalón De arriba ¿Sí? Tengo algunas Cuestiones A las cuales Debo prestarle atención Cuando uno va a leer El 75 Dije 24 ¿No? No El 65 Sí 22 Y 24 El 65 O 22 Lo que uno encuentra Ahí es Una regulación Que va a ser Novedosa En el 94 Y que tiene Una serie De Extremos Que después Dieron mucho Que hablar Lo primero Que establece Ese artículo Es Los tratados De derechos Humanos A los que adhiere Nuestro país Van a tener Rango Constitucional Es decir Están En la misma Al mismo nivel En el mismo escalón Tienen la misma jerarquía Que la propia Constitución Por eso Hoy Cuando uno Se compra El librito De la Constitución Ya viene gordo ¿No? Así Con todos los tratados Adentro Porque son parte Del texto Constitucional Parte De ese marco Jurídico En el 75 22 Vamos a encontrar Un listado De tratados Un listado Que es El nombre De cada uno De esos instrumentos A los cuales Argentina Ya había Adherido Antes Del 1994 Entonces Con una técnica Bastante particular El constituyente Decidió Incluirlos ahí Entonces dice Mire Estos 11 Tratados Ya van a tener Este rango Pero lo cual No implica Que el Congreso De la Nación Y el Presidente Porque es un trámite Complejo ¿Cómo se firma Un tratado? Lo negocia Al presidente Con el Canciller Lo pasa Al Congreso El Congreso Lo aprueba Con una ley Y después Vuelve al Poder Ejecutivo Para que vaya A la esfera Internacional Y lo ratifique Y un tratado Uno puede adherir A un tratado Pero también Puede desadherir Y eso se llama Denunciar un tratado Denunciar un tratado No es pararse Una tarima A decir Proliferar Insultos ¿No? Denunciar un tratado Es Bueno Quitarle Valor jurídico Al interior De un país También tiene que intervenir Poder Ejecutivo Y Poder Legislativo Bien Esos once Tratados iniciales Después se fueron A esos once Se fueron sumando otros ¿Sí? Si no me equivoco Son trece Eh Tratados ¿Qué ocurre Con estos tratados De derechos humanos? Tienen la misma jerarquía Que la constitución Dice el texto No derogan Artículo alguno De la primera parte ¿Cuál era la primera parte De la constitución? La parte orgánica La parte No Orgánica De órganos De poderes De estructura La primera parte Derechos y garantías Dogmática Derechos y garantías Dogmática Exactamente Derechos y garantías Y a todo esto Le agrega Que no tienen que estar En contradicción Con los derechos Eh Con los principios De derecho público De la constitución A esa frase Principios Derecho público Nadie le había prestado Demasiada atención Hasta que La corte Puso El ojo Ahí Y lo va a hacer En el fallo Eh Fontevecchia Que vamos a estudiar Ese es más o menos El marco general ¿No? Entonces tenemos Que tratados De derechos humanos Con la constitución Van de la mano Ninguno está por encima No se derogan Entre sí Tienen que ser compatibles No pueden Entrar en contradicción Pero Habría Habría Una ventanita Chiquitita Que me permitiría A mí decir Si entran En contradicción Tratados Con los principios De derecho público De la constitución Bueno Prevalece la Constitución ¿Sí? Ese sería Como el único Matiz A tener en cuenta O sea Lo que dice El texto Constitucional Es No No derogan Ni Contradicen Eso Bueno Planteado así En términos Teóricos Es fácil En la práctica Hay que ver Si efectivamente Sucede o no Profe Una pregunta Cuando entran En conflicto ¿Se puede resolver Con el orden De prelación? ¿Quién es Mister Ifon? ¿Quién me habla? Pelén Basant Bien Otra vez Perdón ¿Que si cuando hay Conflictos Así se establece El orden De prelación? Es que no hay No hay orden De prelación Ahí Entre constitución Y tratados Derechos Humanos Con todo lo demás Es fácil Pero entre ellos No hay prelación Es como que se amalgamaron Y son una sola cosa En principio Es así Cuando estudiemos Fontebecki Vamos a ver Que hay Algún resquicio Pero en principio No hay prelación Entre ellos Están a la misma Altura jurídica Mismo estatus jurídico Con todas esas Reservas De lo que De lo que acabamos De decir recién ¿Alguien tiene por ahí? Vamos a leerlo En lugar de hablar En el aire ¿Alguien tiene por ahí La constitución? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Laura, dale Alejandra, Ríos Artículo 75 Inciso 22 Sí Aprobar o desechar Tratados Concluidos Con las demás Naciones Y con las Organizaciones Internacionales Y los concordatos Con la Santa Sede Los tratados Y concordatos Tienen jerarquía Superior A las leyes Bien Momento Fíjense Tengo Con naciones El principio Del derecho Internacional Es que cada País es soberano Son todos Iguales Yo voy a la Asamblea De Naciones Unidas Tengo 200 Países Cada país Vale un voto No hay tutía Entonces yo celebro Con mis pares Acuerdos Esos son los tratados Típicos Después dice Con organismos Internacionales ¿No? Decía algo así Sí Y después Concordatos Con la Santa Sede Que es lo mismo Que estaba al principio Con otro país Bien Y después tira Esa frase Matadora ¿Cómo dice? Los tratados Y concordatos Tienen jerarquía Superior A las leyes Bien Ahí resolví La vieja cuestión Del artículo 31 Bien Sigue La declaración Americana De los derechos Y deberes Del hombre La declaración Universal De derechos humanos La convención Americana Sobre derechos humanos El pacto Internacional De derechos Económicos Sociales Y culturales El pacto Internacional De derecho Civiles Y políticos Y su protocolo Facultativo La convención Sobre la prevención Y la sanción Del delito De genocidio La convención Internacional Sobre la eliminación De todas Las formas De discriminación Racial La convención Sobre la eliminación De todas Las formas De discriminación Contra la mujer La convención Contra la tortura Y otros Tratos O penas Crueles Inhumanos O degradantes La convención Sobre los derechos Del niño En las condiciones De su vigencia Tienen jerarquía Construcción Después de niño Tienen que poner Un paréntesis Que va a empezar Donde empieza Toda esa enumeración Después de Jerarquía Superior A las leyes Ahí que empieza El otro párrafo Abro paréntesis Y lo cierro Después de niño Ahí adentro De ese paréntesis Me van a quedar Los 11 tratados Que eran los que Existían en ese momento Podría Podría variar Sí Podría variar En más o en menos Ese listado Podría nutrirse O podría achicarse Si El Congreso Decide Denunciar O rechazar Como decía Al principio El Congreso Puede Aprobar O desechar Desechar Eso No me salía Podría desechar Alguno de esos 11 Si podría Hacerlo Bien Cierro paréntesis Y digo Todos estos tratados Y los que vengan En adelante ¿Qué pasa? En las condiciones De su vigencia Tienen jerarquía Constitucional Entonces La clave es esa La clave es Tienen jerarquía Constitucional Jerarquía Constitucional Jerarquía Jurídica Están al mismo nivel En el mismo nivel Pero En las condiciones De su vigencia ¿Qué quiere decir En las condiciones De su vigencia? Cada tratado Va a decir Cuando entra En vigencia De qué manera Por ejemplo Cuántos países Tienen que adherirse Para que entre En vigencia O Cuántos países Tienen que irse Para que ese tratado Deje de tener Vigencia Bueno Quiere decir Que tengo que ir A ver cada tratado En sí Pero en esas condiciones Va a tener Jerarquía Constitucional ¿Qué más? No derogan Artículo Algunos de la primera De la primera parte De esta constitución Y deben entenderse Complementarios De los derechos Y garantía Por ellas Por ellas Reconocidos Bueno Fíjense Tengo dos Aspectos Donde esa misma Jerarquía ¿Sí? Va a jugar El primer aspecto Dice Es un aspecto Jurídico Directo No deroga Ningún artículo De la primera parte No deroga Derogar un artículo Cuando esto Lo dice La constitución Es decir Declarlo Inconstitucional Y eliminarlo Del texto Esa es una derogación Si yo digo Que no deroga Ningún artículo De la primera parte Lo que estoy diciendo Es Podría ser Alguno De la segunda parte Pensemos Un mandato Presidencial Indefinido ¿No? Que un presidente Pueda quedarse Tres Décadas Cosas por el estilo Que no haya división De poderes No sé Pensando algo así De la segunda parte Pero de la primera No puede variar nada Pero eso es un Efecto directo Pero fíjense Cómo sigue La última parte Cómo dice La otra vez Solo podrán ser Denunciados No, antes La frase anterior No derogan Artículo Sí ¿Y qué más? Alguno de la primera Parte de esta Constitución Y deben entenderse Complementarios De los derechos Y garantías Por ellos Por ellas Reconocidos Bien Deben entenderse Complementarios Si yo digo Que deben entenderse Ya no estoy hablando De efectos directos Sino que estoy hablando De un ejercicio Intelectual Que deben hacer Los operadores jurídicos Y en última instancia La Corte Suprema ¿En qué consiste Ese ejercicio intelectual? ¿Cómo lo llamamos? Interpretación Efectivamente Estoy hablando De la interpretación De las normas Para darle sentido Y alcance El contenido A una norma Eso es una interpretación Entonces lo que dice ahí Es Mire Cuando vaya a interpretar Estos tratados Debe hacerlo De manera Concordante Con Esos principios No tiene que hacerlo De manera Discordante De confrontación Entonces Deben entenderse Como complementarios Si algo complementa Va de la mano Bien Pero esto Lo tenemos que recordar Para Cuando estudiemos Fontebeck Bien ¿Cómo termina? Solo podrán ser denunciados En su caso Por el Poder Ejecutivo Nacional Previa aprobación De las dos terceras partes De la totalidad De los miembros De cada cámara Bueno Ahí está Cuando dice La totalidad De los miembros De las De las dos terceras partes Estoy poniendo Una mayoría Agravada Como para Reformar la Constitución Entonces No solo lo hace El Ejecutivo Sino que necesitas Una ley de Congreso Con mayorías agravadas Para denunciar Es decir Para que deje De tener efecto Un tratado A nivel Local Bien ¿Qué más? Los demás Tratados Y convenciones Sobre derechos humanos Luego de ser aprobados Por el Congreso Requerirán Del voto De las dos terceras partes De la totalidad De los miembros De cada cámara Para gozar De la jerarquía Constitucional Bien Piensen que Es una mini Reforma Constitucional Entonces Para que un tratado Tenga esta jerarquía Te voy a pedir El mismo O muy parecido Porque no Una reforma Constitucional Pero si La mayoría Agravada Para dictar La ley De necesidad De la reforma Constitucional Con lo cual Podría suceder Que un tratado Internacional De derechos humanos A los que adhiere Argentina No tenga Rango Constitucional Sino que quede Por debajo De la constitución Pero ya vimos Por encima De las leyes ¿Sí? Ahora serían Otros de derechos humanos No jerarquizados ¿Sí? Ahora vamos a leer El 75-24 Laudal Inciso 24 La aprobación La aprobación De estos tratados Con estados De Latinoamérica Requerirán La mayoría absoluta De la totalidad De los miembros De cada cámara En el caso De tratados Con otros estados El congreso De la nación Con la mayoría absoluta De los miembros Presentes De cada cámara Declarará La conveniencia De la aprobación Del tratado Y solo Podrá ser aprobado Con el voto De la mayoría absoluta De la totalidad De los miembros De cada cámara Después De 120 días Del acto Declarativo Bueno No importa Ahí tenemos Tratados De integración Regional Que están Nuevamente Por encima De las leyes Pero están Por debajo De los tratados De derechos humanos Que tienen Jerarquía Constitucional Entonces ahí Voy a tener Toda una pirámide Que la voy a tener Que armar Imagino que esto Ustedes ya Lo estudian Bien ¿Qué más? Vamos al sistema Interamericano De derechos humanos Nuestra facultad Es muy rica En el tratamiento De estos temas Así que van a encontrar Material De sobra Van a ver Videos Del principio De cuando teníamos Las actividades Del seminario También Cuando salió El fallo Fonteveca Tuvimos ahí Un par de clases Al respecto ¿Qué vamos a señalar Ahora? El sistema Interamericano De derechos humanos Está compuesto Por dos órganos Uno más ejecutivo Y otro más Jurisdiccional El primero Es la comisión El segundo Es la corte Interamericana Tienen diferentes Tienen diferentes Funciones La comisión Recibe las denuncias Y De todas las Denuncias Denuncias que recibe Algunas Las eleva A la corte Y las corte Las estudia Y resuelve Lo primero A tener en cuenta Es que esas denuncias Nunca son Entre particulares Vecinos De un mismo País O vecinos De diferentes Países Nunca prospera Una denuncia Ante La corte De la comisión ¿Por qué? Porque La Convención Interamericana De derechos humanos Del pacto San José Costa Rica Es Un tratado Que firman Las naciones Y al Adherir a ese Tratado Se comprometen A cumplir Con Las obligaciones De ese tratado Que es Ni más ni menos Que garantizar Los derechos humanos En sus Propios Países Entonces Esa obligación A la que Se compromete Un país Firmante Adherente Es Una obligación Institucional ¿Qué quiero decir Con esto? Que Atañe Involucra Y obliga Al gobierno De la nación Al gobierno Federal Federal Según el propio Texto Constitucional El gobierno Federal Está compuesto Por los Tres Poderes Ejecutivo Legislativo Y judicial De la nación Esos son Los Poderes Los órganos Comprometidos Por un tratado Y en particular Por este Pacto Interamericano Eso deja Afuera Deja Afuera A los Individuos Y deja Afuera A las Provincias Si Atenti Con esto Que pueden Pueden Violar Los derechos Humanos Si Pero En última Instancia Responsable No van a ser Ni las Provincias Ni los Individuos Sino La nación Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial De la nación Con lo cual Llegamos a la Conclusión De que para Realizar una Denuncia En el sistema Interamericano Yo tengo que ir Si o si Necesariamente Contra un país La demanda De X Contra Una nación Siempre van a Encontrar Este Los La carátula La van a encontrar De esa manera Entonces Los pescadores Los trabajadores Del senado Contra El perú La república De perú Este Pepito Contra El estado La república Federal De brasil Siempre va a ser Algo Por el estilo En argentina Se han dado Algunos casos Prototípicos Por ejemplo Por hacinamiento En las cárceles Por otras Vejaciones A los derechos Humanos Y siempre son Contra el estado Argentino Y cuando veamos D'Amico Y Fontevecchia Va a ser lo mismo Y esto ya Nos sitúa Son actores Por acción O por omisión Exactamente Como dice Estefani Esto nos sitúa Ya en Una primera Conclusión Si yo voy Al sistema Interamericano Con una denuncia Tengo que denunciar A un país Bien Porque violó Los derechos Humanos Porque no Los garantizó Y esto Como decía Estefani Puede ser Por acción Hizo tal cosa O por omisión Dejó de hacer Algo Para lo cual Estaba obligado Por ejemplo Dar protección Dar asistencia A las víctimas Un montón de cosas Información Lo que fue Atención primaria Segunda conclusión Si esa Acción Acción Que realiza El Estado Argentino Que viola Derechos Humanos Consiste En un fallo De la Corte Suprema Nuestro máximo Tribunal Se va a plantear La duda Se ha planteado La duda De si Yo voy al sistema Interamericano Para que revise Esa sentencia O para que haga Otra cosa Como me dice acá Para que genere Responsabilidad Del Estado Tiene que ser Un Estado Aparte O sea Tratado de estar Vigente Para ese Estado Efectivamente Como dice Estefani Nadie puede obligar A otro país A adherirse A un tratado Cada país Es soberano Para adherirse O retirarse Bien Entonces Que va a ocurrir En el caso Fontevecchia Fontevecchia y D'Amico Habían sido denunciados Por el expresidente Menem Habían perdido El fallo Esto lo vamos a ver A fondo Ahora doy nada más Los highlights Habían perdido En la corte El fallo Esto es por la foto Sí Por la foto De un presunto Hijo Extramatrimonial En la tapa De una revista Revista Noticias Entonces Menem Se sintió agraviado Les hace Una denuncia Esa denuncia prospera Llega a la corte Y en la corte Menem gana Y los tienen que indemnizar La historia atlántida Los tiene que indemnizar Bueno Ahí ahí Fontevecchia y D'Amico Si no digo D'Amico falleció Fontevecchia sigue ahí Muy activo En su editorial perfil Van a la corte Interamericana Pero Lo Importante Para nosotros Es que Ese ir a la corte Interamericana No es Para seguir peleándose Con Menem Y decir No, no Che Este fallo Está equivocado Yo tengo razón Yo tenía libertad De prensa Para publicar Lo que quería Etcétera Sino que van Contra el Estado Argentino Porque el Estado Argentino Incumplió El deber De garantizar La libertad De expresión Y la libertad De prensa O sea Cambia el foco Cambia mi agravio Y por ende Mi pretensión Y vamos a ver Cómo La corte Interamericana Resuelve Ese caso ¿Qué dice Sobre la sentencia De la corte Y quién Debe cumplir Esa sentencia De la corte ¿Qué dice Sobre la sentencia De la corte Suprema Nuestra Y quién Y quién Debe cumplir La sentencia De la corte Interamericana Eso va Va a tener Una complejidad Que lo vamos A estudiar Algo que se va A poner en cuestión Es la propia Competencia El alcance De la competencia De la corte Interamericana Porque nuestra corte Nacional Va a Poner en duda ¿Sí? Cuando y no Puede actuar Y por ende ¿Qué es Obligatorio De una sentencia Interamericana Y qué no Y esto va a ser Bastante Disruptivo En su momento Va a ser Un parte Agua ¿No? Porque hasta ese Momente había Como cierta Deferencia Todo lo que decía La corte Interamericana Se cumplía A rajatabla Incluso La forma De interpretar El alcance De las Normas Del tratado Cuando el tratado Habla de Niñez ¿Qué hay que ¿Cómo entendemos La niñez? ¿O vida? ¿Cuándo entendemos Vida? ¿Cuándo comienza La vida? Bueno, hay que Interpretar Bueno, si lo Interpretó la corte Interamericana Todas las cortes Nacionales Estaban a esa Interpretación Bueno, esa era Como la regla Hasta ese momento Vamos a ver Qué hace la corte Nuestra con eso Profe, también Perdón Pero la corte Interamericana Establece que no Funciona como una Cuarta instancia También Bueno Ellos Dicen eso Porque no es que Voy a revisar Primero que La actuación Es para Cualquier acto O omisión De todos los poderes No solo El poder judicial Segundo Si estoy hablando El poder judicial No voy a Revisar la sentencia Como tal Sino que voy a ver Si se configuró A través de esa sentencia Responsabilidad Internacional Del Estado Pero lo tercero Es cuando La corte Interamericana Dicta una sentencia Que atañe Que debe tener Cumplimiento interno La corte Interamericana Te puede decir Cómo Quiere que se Cumpla A través de Qué acciones Quiere que se Cumpla Qué tiene que hacer El Estado Nacional Para dar Cumplimiento A esa Obligación Y en esas Pautas En esas Formas Es donde Va a estar Centrado el Conflicto En este caso De tres Da tres Variantes Da tres Tres Cursos de acción Bueno Uno de ellos Que 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 Como se dice El verbo Atañaba Está bien Dicho Que se Refería A la Propia Corte Suprema Nuestra Bueno Ahí donde Va a Eclosionar Primero Dejar de Violar Los derechos Humanos Bueno La violación De derechos Humanos Es el Sustrato Para que Pueda Prosperar Una denuncia Ante la Corte Y después Dos palabras De la Comisión La comisión Suele hacer Investigaciones Tiene otro Rol Es más De fiscal Entonces Viene un País Y va a Haber Imagínense Hoy algo Muy actual Va a Venezuela Y ve Si se Respetan O no Los derechos Humanos Entonces Recorren Hablan Con todas Las fuerzas Vivas Con la Población Con La El gobierno Con La oposición Bueno Con la CGT Con los Empresarios Con todo El mundo Con la Iglesia Y después Hace un Informe En ese Informe Le dicen Al país Bueno Usted Cumple con Los derechos Humanos O no Cumple En qué Medida Y qué Debería Hacer En caso De que No Pero eso Es una Comilla Recomendación Entonces Vamos a ver Un informe De la Comisión Va a ver Como un Informe Preliminar Y después Un informe Final Dos tipos De informes Pero no Dejan De ser Recomendaciones Que no Tienen Efectos Directos Para los Países Salvo Algo Que no Es Nada 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 Irrelevante Que es Que te Deja Una Mancha En el Sistema Internacional ¿No? A tu Prestigio ¿Por qué? Decir Que un País Viola Los Derechos Humanos Y que Eso Te lo Diga La Comisión Interamericana Bueno Es Fuerte Y nadie Quiere Llegar A esa Instancia Entonces En el Medio Trata De hacer Cosas Para Decir No Bueno Ahora La Situación Cambió O Directamente Decir Esto Acá No Sucede Y plantear Sus Argumentaciones Por eso Se suele Recurrir A veedores Internacionales Y Estamos Hablando Situaciones Críticas No Sé Me Imagínense Situaciones Así Bien Bien Extremas Después Vengo Para Acá Y puedo Tener No sé Digo Venezuela Como puedo Decir Guantánamo Como puedo Decir Varios casos Que hemos Tenido Acá En América Que fueron Muy críticas Haití Bueno En Haití Propios Empleados De la ONU Violaron Derechos Humanos Bueno Tenemos Muchos Casos A Respecto Después Muchas Veces Se Habla De Persecución A la Oposición Política A ciertos Sectores Bueno En Argentina Tuvimos Esto De Las Cárceles Y Cada Tanto Hay Noticias De Vamos A Recurrir A La Corte Interamericana Cuando Algo Que decía Ahí Stephanie Que está Bueno Que yo Primero Tengo Que reclamar En mi País El Sistema Interamericano Es Subsidiario Si Viene Después De que Yo Cumplí Con Todos Mis Pasos Internos Si Yo Voy De Entrada Allá Me Van A Rebotar Como En Un Ping Pong Bien Entonces Hagamos Una Especie De Síntesis Yo Tengo El Sistema Nacional Judicial Y El Sistema Nacional De Adhesión A Los Tratados Una Vez Que Los Tratados Ingresan A Nuestro Sistema Tienen Diferente Jerarquía Pero Todos Obligan A La Nación La Nación El Gobierno Federal Los Tres Poderes De La Nación Están Obligados A Respetar Los Términos De Esos Tratados En El Alcance De Sus Obligaciones Derechos Que Tienen Que Garantizar La Población Las Obligaciones Recién Leía Luna Ahí Los Nombres De Todos Los Tratados Vigentes De No Discriminación De Contra Este A Favor De La Niñez De Diferentes Grupos Vulnerables Etcétera Entonces Bueno Todo Eso Obliga A Una Nación La Nación Es Soberana De Adherirse O No O Desechar Un Tratado Y La Obligación Es Del Estado Entonces Atañe A Todos Los Poderes De La Nación Y Son Los Que Después Deberán Rendir Cuentas Entonces Cuando Un Particular Una Asociación O Quien Fuere Denuncia Un Estado La Denuncia Es Muy Simple Está Incumpliendo Los Derechos Garantizados Por Este Tratado Bien Ahí Van Intervenir Los Diferentes Órganos Del Sistema Interamericano Y Van Emitir Finalmente Si Todo Esto Prospera Los Informes La Comisión Y El Fallo La Propia Corte Entonces Cuando Veamos Pontevecchia Y algún Otro Fallo Vamos A ver El Alcance De Esas Resoluciones Y Cómo Cómo Se Operativizan Internamente Les Pongo Un Ejemplo Si Si El Estado Nacional Tiene Que Pagar Una Indemnización Lo Que Le Va A Decir La Corte Interamericana Es Pase Esto Quien Paga Por El Estado Nacional Si El Estado Tiene Una Deuda Quien Paga ¿Lo Pensaron Eso Alguna Vez Nosotros Nosotros Todo El Estado Nosotros Tenemos Que Sacar Una Moneda Y Se La Damos A Quien Que Hacemos Nos Pasan Un Alias Y Hacemos Una Transferencia No Pero Está Dentro De Las Reservas Dentro De Las Arcas Del Estado Bien Y ¿Quién Maneja Eso? Ahora Nos Quedamos Sin Los Lingotes De Oro Que Se Fueron ¿El Ministerio De Economía? Ministerio De Economía Y En Particular Banco Central Banco Central Banco Central Si Son Divisas Si Las Reservas Del País Y Si Es Moneda Corriente ¿Quién Lo Maneja? El Tesoro ¿Quién? El Tesoro El Tesoro De Nación Bien Y En Particular La Secretaría De Hacienda ¿Sí? Entonces Bueno Si yo tengo que cobrarle un crédito al Estado Tengo que ir ahí al Ministerio de Economía Ir a la cola Y Lograr Que algún Me Paguen Que No Me Den Bonos A Diez Años Y Todas Esas Cuestiones Pero Esa es una forma de cumplir con Una de las Imposiciones que me puede hacer la Corte ¿Sí? Otra puede ser más de publicidad Publiquen esta sentencia para que todo el mundo la conozca ¿Dónde la voy a publicar? Y Publíquela en el Boletín Oficial Publíquela en el SIG Donde salen las sentencias de la Corte Publíquela en dos diarios de circulación masiva En Instagram, TikTok Para que los jóvenes como ustedes se enteren Bueno, esa podría ser otra medida ¿Sí? Y la tercera, la más conflictiva Vamos a ver que es Bueno Dicte una nueva sentencia en esta causa Cuando ya abarca ese aspecto Nuestra Corte se empieza a poner celosa Y va a decir Ah, atenti con esto Hasta acá estábamos bien Pero ahora Paremos la mano Bien Esta es una breve Breve, brevísima introducción Tienen material Lean el fallo El fallo es Denso, eh Tiene varias idas y vueltas Primero en los Estrados locales Nacionales Después En la esfera internacional Y después vuelve Finalmente a la Corte Así que es Complejo Eh Stephanie Paga con nuestros impuestos Sí, con la tuya Lo paga Con la nuestra Efectivamente Bien Hoy vamos a hacer una clase más corta Porque me tengo que ir A la exposición Voy a ir a presentar La oferta académica Del Instituto de Gas y Petróleo Así que si alguno de ustedes El día de mañana Se quiere capacitar En energía Bueno Lo esperamos ahí En la Facultad de Ingeniería O en la Facultad de Derecho O en la Facultad de Ciencias Sociales En cualquiera de esos lugares Pero hoy me toca hablar De De I.G. Púa Pero antes Tenemos Minuto Literario Pregunta Para los más añosos Como yo Que cada vez estoy más canoso ¿Quién Era Tom Chauvin? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe quién es? Antonio Tom Chauvin Lo acabo de googlear ¿Quién era? Internet Inter Un compositor Yo también No entendí nada Otra vez Internacionalizó La Bossa Nova Fue un artista Artista Bien Compositor ¿Qué más? Compositor ¿Qué más? Brasilero Sí ¿Qué más? Fue diplomático Venía de la realeza ¿No? Brasilera Carioca De Río de Janeiro Río de Janeiro Y tenía esta particularidad Podría el tipo Haber sido Un político Un político Diplomático No sé qué Pero a la vez Tenía una beta Artística Que lo llevaba A escribir Canciones Como por ejemplo Garota De Ipanema Que seguramente Conocen Y tantas Otras canciones Pero hoy Vamos a escuchar Una Que es muy conocida A partir A partir De una Interpretación Que hizo Junto con Ellis Regina Cantaron a Duo Y El señor Fran Sinatra Que de algo Sabía Un poquito Sabía De todo esto Dijo Es la mejor Interpretación Entre un hombre Y una mujer Hasta el momento Térenme Un segundo Bueno Vamos Entonces Vamos a escuchar La canción Se llama Aguas de Marzo Por ahí le suena Ahora que Cuando la Hacemos Y el señor Tom Jobin Tenía una casa En las afueras De Río de Janeiro Ahí subiendo El morro Donde pasaba Un río Y en marzo Caían las últimas Aguas Y él cuenta Qué pasa En marzo Cuando se está yendo El verano Por lo general Le cantamos A la primavera Es difícil Cantarle al otoño Bueno Y él hizo una canción Ahí cuando pasamos Del verano al otoño Y es como Muy descriptiva Tiran Cosas Que suceden ahí Y es una delicia La interpretación Así que La vamos a escuchar Está Doblada En castellano Y en portugués Subtitulada Quiero decir Así que Espérenme Si alguien Quiere ir leyendo Mientras Vamos pasando Lo compartí Con su sonido Vengo acá Bueno Que lo disfruten Que lo disfruten Que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!